¡Hola chicos! ¿Cómo se llama este juego? ¡Hola chicos! Vamos a jugar... ¿Cómo? Yo les digo a ver... El día de hoy vamos a estar jugando... El juego para limpiar oídos Y vamos a jugar Vale y yo ¡Vamos! ¡Comienza Vale! ¡Ay! ¡El primer paciente! A ver qué es lo que... ¡Ay! ¡Tienes que limpiar! ¡Tienes ahí! ¡Esa oreja! ¡Muy bien! Dejaste satisfecho a ese cliente Vamos al siguiente Hay que limpiarles a todos sus oídos A ver... Vamos al siguiente Aquí está el siguiente cliente ¡Oh! También tiene una oreja muy sucia ¡Miren chicos! Acabamos de desbloquear una herramienta Para limpiar más fácil los oídos Vamos a utilizarla con el siguiente paciente Muy bien Muy bien Muy bien, vamos a... Con el siguiente paciente Y vamos a estrenar la nueva herramienta que conseguimos A ver qué tal, vamos ¡Ah! ¿Qué tiene este paciente, Vale? ¡Pelos! ¡Ah! Era una depiladora Muy bien Miren chicos ¡Fushi! ¡Fuchila! A ver... Vamos a pensar otra cosa A ver... Vamos, vamos ¡Ah! Mira ¿Por qué oscura? ¿Por qué unos lo tendrán amarillo y otros rojo? Chicos, miren... ¡Miren! ¡Ya acabamos! A ver... Nueva herramienta desbloqueada ¡Ay! Chicos, miren... Pusí decoraciones en este... A ver... Vamos a pesar... Un poquito este loquita Un poco sucio Muy bien ¿Qué más vas a comprar para adornar todo tu consultorio? ¿Qué compraste? Mira que compré, chicos Una planta deliciosura Que tiene vegetales Muy bien Llegó otra paciente ¡Ah! Esta paciente tiene granos en los oídos Sí, pero si los pacientes no tienen... ¡Ay! Muy bien Muy bien, vamos a limpiar a este cliente que tiene cerilla y muchos pelitos ¡Listo! Yo también tengo, chicos Muy bien ¡Oye! ¿Qué? Sí, es cierto Yo vi a esa mujer en su barba que... que tiene... ¿Qué tiene, mamá? Barba Si las mujeres no tienen, chicos ¿Verdad? ¿Para qué usamos una cuchara? ¿Por qué? Muy bien Vamos con el siguiente cliente ¡Oh! Ahora llegó un cliente especial Es un cliente VIP Muy bien, chicos Estamos atendiendo al cliente VIP Y nos encontramos con esto Toda su oreja está llena de cerilla Pero parece de color oro A ver si esto nos dará mucho dinero Muy bien, terminamos de limpiarlo Muy bien, vamos a limpiar la siguiente parte de su oído Muchas monedas ¡Perfecto! Listo A ver cuánto oro nos va a dar este cliente De 143 Subiremos a... Un... Un... 500 monedas nos dio el cliente VIP A ver qué nos alcanzará para comprar en nuestro consultorio ¿Qué escogerás, Vale? Un carrito de medicinas ¿Y te alcanza todavía para un sillón o para una flor? Para un sillón Un sillón Perfecto Perfecto Vamos a atender al siguiente cliente ¡Un abuelo! ¡Tiene dos diamantes en sus oídos! Este también nos dejará bastante dinero Y tiene también dos enormes granos Más para atrás, más para atrás ¡Eso es! ¡Quemado! ¡Perfecto! Mira ese abuelo, está bien aquí Ya casi completamos un regalo A ver qué nos toca ¿Nos alcanza otra vez para un sillón o una planta? ¿Qué escogerás esta vez? Una planta Una planta ¡Ah! ¡Decoración! ¡Decoración! Nos tocó un cuadro Muy bien Vamos otra vez a atender a los clientes ¡Oh! Mira ¿Quién es? A ver Mira también tiene dos diamantes ¡Te equivocaste! Ese era para los rubis ¡Oh no! Vuelvo a intentarlo ¡Ah! ¡Oh caray! Ese es para los rubis Y cuidado con el otro grano de atrás ¡Cuidado con el otro grano de atrás! ¡Eso es! ¡Perfecto! Ahora cambias de herramienta Ahora los granos con el láser Ahora los granos con el láser El otro grano Vamos al siguiente nivel A retirar la cerilla Quita toda la cerilla No lastimar Sí, cuidado de no lastimar ¡Perfecto! Muy bien Cambiamos de herramienta Muy bien ¡Perfecto! Completamos el regalo ¡Oye! ¿Por qué eso? Muy bien chicos Hasta aquí dejamos el video de hoy Nos vemos en el próximo video ¡Adiós! 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 ¡Adiós chicos! ¡Mua!